EXPLOTA BALAM 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 Esto es Hip Hop BALAM 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 Marca las dos y treinta y ocho En un minuto busco un significado El tema de reflexión La lucha que se vive en busca del amor En creación de Hip Hop De tatuar letras rap con significado El perfil la lucha que conlleva el tiempo de inversión La busca de perfección En cada peso de sacrifición Después de un día de trabajo árbol De buscar tiempo en nuestro ingenierario Apuntar un rasgo sueño si trabas un pentejo Llévalo más allá de escupirlo Solo de labios atascos cercos Al conocimiento y hago pausa un momento Pero mi bolígrafo no se queda quieto Adicia la quitada de una letra más diseñada Son letras escritas por los dedos frágicos Del loco este del ABS BALAM 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 This is crazy BALAM 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 Este es Hip Hop BALAM 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 This is crazy Everybody cucha Gensho Y Lada Mercy BALAM 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 Estoy loco BALAM 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 Esto es Hip Hop BALAM 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 This is crazy Everybody cucha Gensho Caminando por las calles Hubiertas por la noche Llegan a mi mente poesía Haciendo rocha Inspiración, ventilación Posten cada verso Rap sin limita Volando en mi universo Liberadas y cantadas Adentrándose en su mente Aroma pura humilde con las calles El ambiente solo siente El sonido callejero Siente el bombo y gaja O moviendo hoy tu cuerpo Y mueve tu cabeza Al compás de esta rima Levante el puño rap Art y poesía Siete el Hip Hop Hoy dentro de ti Sonido del cemento A través de este mi Camino motivado Hoy a tomarlo todo Mike a su familia Y repite este coro BALAM 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 This is crazy BALAM 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 Esto es Hip Hop BALAM 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 This is crazy Everybody cucha Gensho Y la W si BALAM 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 Estoy loco BALAM 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 Esto es Hip Hop BALAM 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 This is crazy Everybody cucha Gensho Yo Leiza Esa vesquila Soy líder del Hip Hop The Mixtape Smart Music Corporation Hip Hop Libre Inc